Yo soy lo que he ganado, ya que el hijo consentido, la llora se lo ha llenado y yo pienso en la cerca, ya que lo hubiera pasado y el dolor de consejo, y yo me arrepiento en él pero si te cobran tiempo, disfruta lo que entreveré solo te quedas bien, y verás que te irá bien los pies es mi invicio, de ver hay un arroz es duro ver a sus hijos en las calles deslizados volando por las piedras, y un arroz, un arroz, un arroz he logrado muchos triunfos, con el dolor y pobreza